Hola amigos de Vagamundos, acaba de despegar Verónica de Vero4Travel Ahí podéis ver la playa de Ponzas, ya está atardeciendo, por suerte estamos a mediados de junio con lo cual el sol en Galicia no se pone hasta más tarde de las 10 de la noche y podemos estar disfrutando de este atardecer precioso a las 7 y pico de la tarde Somos 7 roberos venidos de toda España Ahí veis a Pepe Romera A Víctor de Fotoescapada A Laura Rapolzi Y a Víctor Machper Disfrutando este Block Trip Ferro Activo En este caso muy activo con parapente y plaza de tándem Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!